El gobierno del cambio llega a Boyacá con la materialización de caminos comunitarios de la paz total. El programa del presidente Gustavo Petro, en el que se invertirán 8 billones de pesos para el mejoramiento de 33 mil kilómetros de vías regionales en todo el país durante el cuatrenio, y en el que para la primera fase se postularon 29.350 asociaciones comunitarias, NARP, étnicas e indígenas. Gracias a un diálogo activo que ha permitido la concertación entre las comunidades en la estructuración y posterior ejecución de los proyectos que desarrollarán en sus veredas, el gobierno nacional tiene como meta suscribir más de 20 mil convenios solidarios en lo que resta de la vigencia de 2023 y la de 2024. En el departamento de Boyacá hoy se firmaron los primeros 40 convenios solidarios. Quisiera que ojalá se lograra ese proyecto porque traerían muchos beneficios para mí especialmente y para mis hijos. Caminos comunitarios de la paz total es la mejor apuesta que puede hacer el gobierno nacional al bienestar campesino, a la comercialización, al agroturismo que garantice una sostenibilidad social, que garantice un bienestar y garantice grandes oportunidades para el campo. Entonces realmente muy contentos, muy satisfechos con esta iniciativa porque es una gran oportunidad de que volvamos a crear en el campo. El equipo técnico del INVIAS continúa adelantando la etapa de verificación de los restantes 1.344 corredores postulados por los organismos comunales, quienes tendrán el reto de participar en las decisiones y en la intervención de sus propias vías, generando trabajo digno, implementando nuevas tecnologías aplicadas a las obras de mejoramiento, contribuyendo al desarrollo de sus territorios, alcanzando la paz con justicia social, ambiental y económica. Entre todos apostamos al resurgimiento del campo colombiano, enmarcado en la economía productiva y diversificada, promoviendo el desarrollo de las comunidades para construir desde, para y con los ciudadanos. Colombia, potencia de la vida.